En un gimnasio ubicado en la calle Peregrini al 500, en nuestra ciudad de San Miguel de Tucumán, la escuela dirigida por el sensei Esteban Hamada, la escuela Iwama Shin Shin Aiki Shurenkai, escuela de Aikido, ha tomado examen el último sábado a todos los que serán futuros quinto, cuarto, tercer y segundo Q. En este caso vamos a ver esas imágenes de lo que aconteció en ese gimnasio. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.